48. Tenemos aquí un poema de Pablo Neruda que es el poema número 4 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aquí pues nosotros vamos a evidenciar que el tema del amor, el tema de la mujer, de la naturaleza, son justamente parte de los rezagos románticos que tiene el autor. Por eso es que nosotros vamos a decir que la respuesta correcta es el tema del amor es recurrente en los primeros poemarios. La respuesta correcta sería la letra C.